Dígale a la persona que está a su lado, feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año para ti! Aunque nos digan los ojos. Como dijo un científico muy conocido, locura es seguir haciendo lo mismo y querer resultados diferentes. Pero no me sigo, aquí acá la verdad. No le entiendo su... ¡Feliz año! Tranquila. Que le entiende a mi idioma. Tranquila que es de locos, de verdad es de locos. Nosotros venimos en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de querer conocer, en ese proceso de querer estar bien con el Padre y pues estamos tratando de aprender. De aprender y hoy venimos delante de precisamente a eso, a querer aprender y seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Entonces, quiero que leamos primero antes de hacer un pequeño resumen de por qué Beliz año, porque se lo voy a hacer. De hecho, no es la única persona que dijo, venga, yo quiero que vuelva a explicar eso así someramente y lo vamos a hacer. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Ayer teníamos la oportunidad de compartirlo. Y hay algo allí que precisamente, por lo menos en esta Torah, tiene como título de locos para el Mashiach. Ah, qué visión. Qué visión estar bien. De locura, sí, señor. ¿Sí saben quién dijo, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes? No. Albert Einstein. Fue el que dijo esa frase. Locura. Pues cuando él empezó su proceso después de ser un rechazado en el colegio, porque creían que no, 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 no va a rendir, no va a poder, no tiene la capacidad que tienen los otros niños, le decían Albert Einstein. Y él tuvo que, los padres tuvieron que enseñarle, aparte a él solito, porque en el colegio no lo aceptaban. Y él mismo fue el que empezó a hacer una cantidad de cosas tremendas. En medio de los resultados que tuvieron sus investigaciones, pues está la bomba atómica, y él la hizo con otro propósito, en cuanto al tema de la energía nuclear, pues ya la maldad humana es la que revierte todo eso. Y él siempre, siempre tuvo en su pensamiento, por lo menos en los escritos que dejó, su creencia en el Padre, en Yahweh. Tanto que otra de sus frases famosas es, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Esa es una frase de él. Y obviamente se refería a estar de rodillas humillado ante la grandeza del creador. Y claro, la gente le decía loco y loco y loco por las cosas que estaba emprendiendo y haciendo. Y pues sabemos que dejó una huella en la historia. Como sea, pero dejó una huella. Y finalmente le decían loco por hacer cosas diferentes. Y locura, pues es seguir haciendo lo mismo y esperando que todo cambie. Y precisamente lo que dice aquí en Segunda de Corintios, vamos directamente hacia el verso 13. Segunda de Corintios 5, 13. Donde dice, si estamos locos es por amor a Yahweh. Y si estamos cuerdos es por amor a ustedes. Entonces miren cómo pasa de algo general a algo particular. General delante de Yahweh. Locos por amor a Yahweh. Porque pues nos dicen locos, pues estamos yendo feliz año hoy. Es una locura. O sea, real. No la culpo. No la culpo. Esto es una locura. ¿Sí? Y es así. Pero estamos locos por amor a Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué decimos estas cosas que son locura? Pues porque hemos creído en Yahweh. Porque le hemos permitido a Él de alguna manera guiarnos y ayudarnos a como a la verdad. A estar encaminados hacia la verdad absoluta. Y luego dice, y si estamos cuerdos es por amor a ustedes. Claro, entre nosotros, cuando ya entendemos la verdad absoluta, ya sabemos que eso no es locura. Sino que ya ahora sí decimos, nosotros estamos más cuerdos que nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces es como algo para nosotros analizar ahí. Sigue diciendo porque el amor de Yahshua tiene poder sobre nosotros para que nos sujetemos a Él porque estamos convencidos que un varón murió por toda la humanidad, lo que implica que la humanidad ya estaba muerta. verso 15, y que murió por todos para que aquellos que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que por ellos murió y fue levantado. De manera que nosotros, verso 16, aquí es donde quiero enfatizar para los otros pasajes que vamos a leer. Verso 16 de 2 Corintios 5. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde el punto de vista mundial. Y esto es lo que tiene que marcar un antes y un después en nosotros. Porque si bien estamos diciendo feliz año, feliz año Carito y feliz año Mauricio, entonces pueden pensar, cierto, este hermano está loco. O sea, eso es tan raro. Y como dijo la hermanita allí, no entiende. No está bien no entender. Porque somos locos por eso. Somos locos. Pero somos cuerdos cuando lo entendemos. Feliz año porque, y aquí hablo en paréntesis para hacer sumeramente la explicación de eso. Sabemos que hay un calendario, pues, un creador de algo, alguien que inventa algo, hace un manual de instrucciones para que, como es el verdadero funcionamiento, ¿cierto? ¿Cuántos leyeron el manual de la nevera cuando la compraron? Sí. ¿No? Por eso es que siguen colgando cosas para que los calzones, para que se acerquen detrás de la parrilla y luego le dañen. Porque no leyeron el manual de instrucciones, ¿cierto? Y hay cosas que uno compra y uno dice, no, pues, ¿para qué voy a leer el manual si yo sé manejarlo? Y por ahí hay algún detalle que el fabricante dijo, esto se puede y esto no se puede. Bueno, las medias, pues, para que no escandalicen. El caso es que el manual de instrucciones, pues, lo hace quien crea algo. Pues, ¿cómo iba a ser la excepción con el creador? El creador nos creó y, pues, deja un manual de instrucciones en donde dice, pues, cómo son las cosas. Y crea el mundo, crea el día, crea la noche, lo sabemos porque está allí en el libro de Génesis. Y, pues, tenía que dejar un manual diciendo, qué es el día, cómo va a funcionar el día, cómo se va a regular el año, los meses, las horas. Lo dejó establecido. Y, claro, eso se echó al olvido. Y luego lo cogieron los emperadores y por eso está el mes de agosto, por el emperador Augusto. Y el mes julio, por el emperador Julio. Y hicieron lo que quisieron con el calendario. Tanto así que el manual de instrucciones decía, el año tiene 360 días. Y, por favor, añádale cuatro días para los cambios de estación. Un total de 364. Ese es el año, dijo el manual. Pero no. Llegaron los emperadores y llegó Augusto, ¿sí? Y dijo, yo quiero un día más en mi mes para mi cumpleaños. Eso lo dice la historia. Entonces, crea un día más del 31 de agosto. Y luego, entonces, Julio, el emperador Julio tuvo envidia y puso otro día. Y hicieron unas cosas locas, dejando años de 365 días. Cuando empezaron a ver que las cosechas estaban alterando y decían, mañana es tiempo de cosecha. Y cuando llegaba el día de mañana decían, ay, no, mira, no está lista la cosecha. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a revisar, a decir, dijeron, no, pues claro, fue por culpa de agosto. De Augusto. Fue por culpa de Julio que nos montó un día y nos corrió el comportamiento de la tierra en la estación. ¿Qué les tocó hacer a estos benditos? Podríamos crearse cada cuatro años, un día añadido en el año, para emparejar lo que se corrió por las horas. Y ahí tenemos el famoso año. Bisiesto. Bisiesto. Entonces, miren la locura de lo que pasó con lo que era original. ¿Y esos locos? Eso, eso era más locos. Entonces, ellos cada tres años, un día que iba corriéndose la fecha de la cosecha, se iba corriendo. Y llegaba entonces el año bisiesto y lo trataban de emparejar con ese día. Entonces, obviamente, eso empezó a alterar absolutamente todo. Desorden. Un desorden total. Y mencionaba yo anoche que, pues, no pudieron borrar toda la evidencia, como en la escena del crimen. No pudieron borrar toda la evidencia y dejaron un diciembre, un noviembre, un octubre y un septiembre que grita, octubre es octavo. Septiembre es séptimo, octubre es octavo, noviembre es noveno, diciembre es décimo. Y entonces, si el mes, si el año tiene doce meses y diciembre es décimo, están faltando todavía dos meses para que acabe el año. Esa evidencia no la pudieron borrar. Y nosotros sabemos, pues, o usted busca en Google y la primavera, que significa primero, pues está para estas fechas de marzo. ¿Sí? Según el calendario recorromano, todos los años está para el veinte de marzo. Usted va y busca primavera de dos mil veintiuno y dice veinte de marzo. Y la del dos mil veinte, veinte de marzo. Y busca hasta mil novecientos ochenta y dos, veinte de marzo. O sea, no entendieron que se corrieron todos los días y que eso empezó a generar una alteración impresionante. Pues, teniendo en cuenta eso que se llama el equinoccio. El equinoccio. Que el equinoccio, búsquelo en Google cuando quiera, es un día perfecto, luz de doce horas, noche de doce horas. Y ese día perfecto existe dos veces al año. Uno en la temporada del otoño y la otra de la primavera. Y hoy, según los cálculos y según las investigaciones científicas, pues dio ese día perfecto. De doce horas día, doce horas noche. Y como estamos cerca de la estación de la primavera, pues, ni modo que nos devolvamos para otoño, ¿no? Es primavera. Entonces, de esa forma, científicamente, naturalmente, biológicamente, hoy realmente es el comienzo de un nuevo año. Según el manual de instrucciones. Entonces, ahí es donde ya uno dice, ah bueno, locos, porque hemos creído una verdad, pero entre nosotros cuando lo entendemos, ya sabemos que esto no es locura, que es la verdad. Y la verdad, así duela o así genere traumatismos, pues no deja de ser verdad. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que hoy realmente es año nuevo. El primer día. Y va en contra de todo pronóstico, pero hoy es año nuevo. ¿Listo? Y más que en el calendario de una persona, o que el calendario de Antonio, o que el calendario de la iglesia. No, no, no. Es el calendario que Yahweh dejó. Y tiene soporte científico. O sea, aquí no nos estamos yendo a que, ay, se abrió una luz y, ay, y una voz que dijo, oye, es año nuevo. No. No, no, no. Es una cuestión de ojos que no leen. Con razón que no entienden. Con razón que no entienden. Tremendo. ¿Listo? Entonces, no sé si eso de pronto, rápidamente, abuelo y pájaro, le haga entender un poquito. Sí, Carito y Mauricio. En el curso de Bajar, desde usted, se presenta en el curso. Es que más es muy loco. Una de las que preguntó. Claro, claro, pero esa es la razón. O sea, esa es la razón. Bueno, entonces, hoy, para nosotros, maná de locos, es feliz año. ¿Listo? Es año nuevo. En la palabra hebrea, pues, ¿qué usan para eso? Es Rosh Hashanah, que Rosh significa cabeza. ¿Listo? Ha es el adjetivo para decir el año, Shanah. Entonces, cabeza del año. ¿Listo? Ahí está. Rosh Yodesh. Cabeza del mes. Y hoy se celebra esto. Y lo que sí habla la Torá de celebrar es Rosh Yodesh. Cabeza del mes con sonido de chupac, que lo hicimos anoche cuando empezó el día. Entonces, cierro paréntesis acerca de lo que es, por qué hoy es feliz año. Y entonces hablábamos de reinicios. Anoche hablábamos de reinicios. Y usted y yo tenemos algo en común. Dígale que está a su lado. Si yo tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Bueno, varias cosas en común. Tenemos algo en común. Dígale otra vez. Usted y yo tenemos algo en común. Y termine diciéndole, pecador. Pecador. Tenemos eso en común. Tenemos en común una necesidad impresionante del perdón del Padre. Y tenemos una necesidad de hacer reinicios. De reiniciar. Porque se vale reiniciar. Se vale como el estilo científico, ¿no? Error, prueba y ensayo. Error, ensayo, prueba. Error, ensayo, prueba. Y ese es el método científico de todas las cosas. O sea, ensaye esto. Funcionó. Cambiémoslo. Ensáye no. No funcionó. Hágale. Se cometió el error. Replacémoslo. Ese es el método científico. Y nosotros tenemos que hacer eso. Pues intentar todos los días. Dice la palabra que mientras haya vida, ¿hay qué? Pues hay esperanza. Y si tenemos la oportunidad todos los días de amanecer vivos y estar respirando, pues tratemos de hacer las cosas bien hoy. Como siempre le digo yo a mis muchachos, no se comparen con otros. Ay, ¿qué es que ese muchacho, qué es que esa muchacha que mire lo que ha hecho, que mire lo que ha logrado? No. Compárese con el usted de ayer. Y yo trato de hacer ese ejercicio a veces. Yo digo, yo quiero superarme al yo de ayer. Si ayer hice cosas que no decía, ay, yo no quiero. Porque pues ciertamente somos pecadores y fallamos de una u otra forma. Su realidad es diferente a mi realidad. Su fortaleza es diferente a mi fortaleza. Si usted llora porque el perrito se murió, y vuelve al ejemplo del perrito. Si usted llora porque el perrito se murió y yo no tengo esa pasión y se amó por los perritos y le digo, y deje de llorar por eso. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a ofender y va a hacer llorar más. Porque es que no es lo mismo, ¿sí? Y a usted no le va a doler mi tía como le duele su tía. Y si se murió mi tía y yo lloro, ¿usted cómo va a venir a decir, ay, no llore por su tía? Es hombre, o sea, su realidad es su realidad, mi vida es mi vida, y todos tenemos cosas en las que usted es fuerte y yo vi de él justo ahí. Entonces, ¿por qué usted va a hacer fácil juzgarme? Y viceversa. Entonces, no podemos caer en ese error. Por eso, aprendamos lo que aprendamos, estudiemos lo que estudiemos. Tenemos que tratar es de hacer lo que dice la palabra, de ser agradecidos por todo. Agradecer por todo. Estar alegres. Amar a Yahweh con todo el corazón, alma, fuerzas y recursos. Y termina, ¿con cuál? Amar a su prójimo. A su prójimo como a usted mismo. O sea, cumpla eso y usted va a estar bien. Y de ahí para allá todo es ganancia, todo es bendición. El padre dice, ¿usted quiere que le vaya bien? Bueno, guarde mis mandamientos. Listo, ya son añadiduras, ya son cosas. ¿Usted quiere ser rico y millonario? Sí, pues no juegue el baloto. Más bien, obedezca al padre y encomiéndese en sus manos. Porque él dice, todo lo que usted emprenda, lo prosperaré. Solamente obedezca y guarde mi palabra. Entonces, hay de todo y para todo. Bajo la premisa de que hoy es año nuevo, y de que hoy comienza un nuevo periodo, un nuevo lapso de tiempo, en ese calendario de Yahweh es que decimos, verso 16 de 2 Corintios 5, de manera que nosotros de ahora en adelante, diga de ahora en adelante. De ahora en adelante. De ahora en adelante, no miramos a nadie desde el punto de vista mundano. Y a mí eso me pegó duro ayer, me cacheteó. Porque por culpa de yo mirar cosas desde el punto de vista mundano, es que uno falla y es que uno peca. O sea, hablándolo pues palabras más, palabras menos, es así. Y entonces, claro, con esto viene el padre y le dice a uno, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a seguir haciendo? Porque es la verdad. O sea, tenemos cualquier cantidad de situaciones en las que nos vemos comprometidos. Pero si lo vemos desde el punto de vista mundano, pues vamos a errar siempre. Si vemos desde el punto de vista mundano el malestar que tenía hoy Sarita, digo tenía por enunada, espero que, ¿cómo se siente? ¿Está mejorcita? Mentito sea el padre. Porque es que yo le apuesto a eso, o sea, cada que yo veo que hay personas pidiendo por sanidad y que piden por sanidad y que piden por sanidad y que piden por sanidad, yo siempre me hago el mismo cuestionamiento. Y me acuerdo ese día que la amamos por carritos, ¿se acuerdan? Ajá. A mí me pegó muy duro porque es eso, es la palabra dice que tenemos poder para sanar y entonces, ¿qué nos está faltando para dar lugar a que ese poder se manifieste? Porque la culpa es de nosotros, no es de Yahweh. O sea, ¿creen que Yahweh tiene poder para sanar? Claro. Lo tiene, de quien lo tiene, lo tiene. Pero a nosotros nos faltan elementos, nos faltan cosas, nos faltan patrones de conducta para dar lugar a ese tipo de cosas. Porque él dijo, o sea, el padre no coge y usted se portó mal, téngale de un calvazo. No. Él dice, mire, ya está aquí establecido, usted quiere que le vaya bien, haga esto. Y si usted quiere que le vaya mal, que la pregunta, pues, no tiene sentido, pero si usted lo que quiere es que le vaya mal, no haga esto y haga esto. Listo, ahí queda. Ya está ahí para que usted se rija. O sea, usted que quiere dominarse solo, usted que quiere aprovechar el libre albedrío, ahí le dejo. Y solo hay dos posibilidades, ¿sí? Si usted mete la mano en la candela, se quema. Si mete la mano en un congelador o en un chorro de hidrógeno, se le congela y se le quiebra. Es usted el que decide. Es usted el que decide. Yo tengo poder para sanar. Sí. Es usted el que decide si quiere aprovechar ese poder o no. El Padre da poder para que seamos fuertes y no caigamos en tentación, por ejemplo. Pues ahí está. O sea, simplemente como le dijo Yahshua a los discípulos. Ustedes no pudieron quedarse despertos al menos una hora clamando. Y les dijo, clamen, hagan oración, hagan tebilá para que no caigan en tentación. Entonces la falta de oración y de intimidad con el Padre trae esa debilidad. Pero de ahora en adelante. De manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Es más, dice la segunda parte. Aún si en un tiempo contemplábamos a Yahshua mismo desde un punto de vista mundano, termina diciendo, ya no más. Ya no nos conocemos así. Diga, ya no más. Ya no más. Dígale que está a su lado. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más, por favor. Porque ciertamente están sucediendo cosas y se están cumpliendo otras en donde nos damos cuenta que en cualquier momento... O sea, nadie tiene la vida comprada. O sea, pudiéramos... Yo sé que muchas personas hoy, o más bien anoche se acostaron y hoy no amanecieron. Muchas, 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 muchas. En condición de enfermedad o estando completamente sanos. Que se acostaron y no se levantaron. Y pensar en ese tipo de cosas, en ese tipo de espejos, lo hacía uno decir, uy, tremendo, porque yo estoy vivo. ¿Sí? O cuántos de ustedes no ven una noticia y que pasa algo trágico o que murieron quemados la mamá con los hijos. Una noticia trágica. Y usted no piensa en, ay, guárdanos. ¿Sí? Sí. Uno dice eso. O sea, uno dice, uy, guárdanos. Pero si no hubiera visto esa noticia, usted dice, guárdanos de que murieron quemados con mis hijos. No. Porque es cuando, cuando pasan esas cosas alrededor y uno cree que a uno no le van a llegar. Es cuando alguien se muere que uno dice, uy, tremendo. Pero, pero no sabe que le puede llegar. ¿Cómo con el alcohol? Cualquier cosa. Cualquier cosa que suceda, no es que a mí no me llegue. Es que es que yo tengo buenas las defensas. Olvídese. O sea, en el momento menos pensado, sucede. Y de cómo estemos, en qué condiciones estemos, es que depende. ¿Sí? Dependiendo de mi relación en vida con Yahweh, es que depende que mi muerte no sea al final de mis días. Esa frase mía me quedó para siempre. Y entonces viene el verso 17 con el pasaje muy conocido, de segunda de Corintios 5, muy, muy conocido, que dice, de modo que si alguno está unido con Yahshua, creación renovada es. Y aquí es donde uno hace como, ah, cuando uno está, digamos, portándose mal y se encamina de nuevo. Entonces ya uno dice como que, ah, menos mal. Menos mal tengo oportunidad. O, menos mal, primero amanecí vivo. No morí como otros. Ni quemado, ni muerte súbita. Listo. Y entonces me acuerdo de esto y digo, bueno, yo quiero hoy estar en Yahshua. Hoy. Lo de aquí para atrás, lo dice ahí, mire. De modo que si alguno está en Mashiach, creación renovada es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y este pasaje se convirtió hasta en muletilla. O sea, se repite y se dice de muchas formas, pero interioricémoslo. O sea, tal vez el que peca mucho, que ahora lo vamos a leer, dice la palabra que al que peca mucho, que se le perdona mucho, al que peca poco, se le perdona poco. O sea, es como algo de lógica natural. Pero tal vez el que peca mucho, o los que pecamos mucho, ¿sí? ¿Por qué sentimos un fresco más grande cuando estamos en Yahshua? Porque de repente dice, uy, todo lo malo que yo he hecho. Piensen un violador, por ejemplo. Un violador, un asesino, un psicópata. Psicópata, qué típica, psicópata. Piensen, no sé, en alguien que humanamente es muy malo y que de repente viene a los pies de Yahshua y se arrepiente. ¿Sí? Piense en una monjita, haciendo un paralelo, que toda la vida estuvo consagrada a la religión y se dio cuenta que la religión no era y ahora viene a los pies de Yahshua. Pero nunca hizo como Laurita, mi abuelita Laurita. Una mujer que, creo yo que murió virgen. Tía, tía. Era una tía abuelita, yo le decía abuelita. El caso era consagrada, consagrada y era de enseñarnos a orar y era de decirnos pelien y era, todo era, era, ¿cómo se llama? Muy conciliadora. Conciliadora. Y entonces pienso en ella y entonces ella de repente dice, ay, no es los, las camándulas, no es la cruz. Ay, es Yahshua y Yahweh, si no hubiera muerto. Todavía ahí conociera. Y entonces ella ahora está en Yahshua. Y el otro que mató, asesinó, decapitó, violó, también viene a Yahshua y se encuentra a los dos. O sea, ¿quién siente más fresquito de poder estar en Yahshua, ser nueva criatura y las cosas viejas pasaron? El malo. ¿Sí? Es tremendo, ¿sí o no? Porque es que ahí es donde se compró lo que decía ahora, su realidad es diferente a mi realidad. Su vida es diferente a mi vida. Mi condición es diferente a su condición. En lo que usted es fuerte, yo puedo ser supremamente débil y esté acabando con mi vida. Y usted es fuerte en eso. Y usted puede decir, ay, qué bobada. Como cuando desde adultos juzgamos a los adolescentes. No, hay, pero esas bobadas por las que usted está deprimido. Sí, pero es que es mi mundo desde aquí y es su mundo desde allá. Entonces, bájese a ese mundo e identifique qué es lo que está pasando y dígale, despierta, para que, mejor dicho, esté firme. Más de uno cabecío. Listo. De modo que si alguno está unido a Mashiach, creación renovada es, las cosas viejas pasaron, miren que han venido a ser frescas y renovadas. ¿Sí? Y todo esto es horrible en los yagos que no se reconstituyó consigo mismo. El 17. De modo que si alguno está en tu lugar, nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es algo, aunque suene aprovechado, que lo tenemos que aprovechar. Es algo que lo tenemos que aprovechar. Porque si hasta hace unos minutos que llegamos a este lugar, hicimos cosas que no se debían, pues nosotros aprovechamos eso. Pero pues no podemos olvidar el pasaje que dice que el que pide perdón se tiene que apartar. Y si aparta es el que alcanza la bondad. Porque todo va enlazado, o sea, son como piñones de un engranaje muy grande en este motor en el que estamos. O del que hacemos parte más bien. El que pide perdón y se aparta. Y entonces ahí es donde uno dice, uy, tremendo, porque ¿cuántos no sentirán que no tienen perdón ya? ¿Sí o no? Yo conozco uno, un amigo de mi infancia. Me acuerdo yo tanto, me decía, no, no, no lo recuerdas, se llama Gerson. Y alcanzó a ser pastor un tiempo. Y él llegó un momento de su vida en donde pasó algo y él sintió que ya no tenía perdón. Y sencillamente aferrado a que ya no, a que sentía que ya no tenía perdón por lo que había hecho, decidió decir, no, yo ya no, yo ya me muero y voy es para el infierno. Entonces, ¿qué más da? Y se apartó completamente y se olvidó de Yahweh. Y es tremendo, es tremendo porque uno lo veía y tenía un potencial en medio de lo que hacía, de cómo se entregó en su momento, cómo consagró a su familia, pero ya llegó un momento donde dijo, no, esto que hice no tiene perdón. Porque tal vez, no sé, le ganó o su lado de pasiones o le ganó la pena moral, como se dice por ahí. Pero lo cierto es que mientras hay vida, hay esperanza. Y todavía tenemos todos los días oportunidad de apartarnos, ¿sí? De pedir perdón y de apartarnos. Tenemos oportunidad de hacerlo. Y por eso, digamos que me... Perdón, yo quiero decirle una cosita. Es que hay personas que le dicen a uno, y en ese sentido, y yo les digo, es que uno, dice, pero no entiendo, entonces porque dice que le perdonan a uno siempre lo que hace. Pero es que la palabra muy clara dice que nosotros debemos pedir perdón porque todos los días pecamos, pero lo que no debemos hacer es caer siempre en el mismo error, en el mismo pecado. Y entonces, quien es capaz de no caer en lo mismo, le es fácil juzgar al que sigue y sigue y sigue reincidiendo. Entonces, miren que siempre son dos roles en los que no podemos caer. Yo no puedo caer en el rol de seguir y seguir en lo mismo, y puede que nos pase, ¿sí? El que es blotón y que no quiere comer más dulce, pero sigue cayendo en comer el dulce, ¿sí? Y eso por poner un ejemplo muy sencillito, básico, pero si lo llevamos a los pecados, es una cosa tremenda. Y hay quienes luchan con eso. El otro día hablábamos con Lilo acerca, por ejemplo, de los homosexuales, ¿sí? De las personas que de alguna forma sienten la inclinación por ese lado. Y el ejemplo que tomábamos era este muchacho Jota, que cantaba la canción Los Hijos de Lilo, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan esa canción? Ya vuelven los hijos de Lilo, desprecian... ¿Cómo es que dice el coro? Y aunque el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré... ¿Sí lo han escuchado? Sí. Y una canción preciosa, y la canción justo habla de, aunque los hijos de Lilo te aborrezcan y no quieren nada contigo, aquí estoy yo como un Samuel, siempre voy a estar dispuesto a ti. Y unos meses después se declaró homosexual y se fue. Y incluso a mí se me hizo taco con esa noticia, porque yo hasta la actualidad, cuando tengo la oportunidad de cantar esa canción, yo me siento ministrado por el Padre con esa canción. Porque pues la canción ya está y la inspiración fue en su momento para el Padre, y eso para mí es lo que cuenta, no me interesa quién fue el autor. Es una opinión muy personal mía. Yo sé que hay personas que piensan diferente. Pero a mí me sigue ministrando, pero a mí me dolió mucho. Y entonces en ese tiempo justo hablábamos con Lilo y decíamos, tremendo porque uno no sabe qué lucha tenga él. Y en YouTube, colocó allá en su canal, y sacó una canción nueva, pero obviamente ya mundana, desde su nuevo rol. Y empiezan los mensajes en ese video, de pura gente cristiana, conocedora, que le decía, Jota, el Padre te ama, no sé qué, repienta, se mire, que él lo está esperando, que usted es un siervo, y tan, tan, tan. Y por allá no faltaba el mundano que decía, ay, abraza gente de ese chat, bórrelos, elimínelos de su vida, y siga, que usted va muy bien, lo felicito, por su libre expresión. O sea, peleando dos mundos. Dos mundos peleando ahí. Y tremendo porque uno no sabe qué lucha tenga él. Y cualquiera puede juzgar, mírelo, y esa canción que acó, que es tan mundano degenerado. Pero las luchas que tiene que... Yo he conocido varias personas que han dicho, yo quisiera no ser así, pero lo siento. Yo quisiera no ser así. Yo no quisiera más esta vida. Lo he escuchado decir. No quisiera más esta vida. Y luego otra vez están ahí. Entonces miren que es tremendo porque todos tenemos derecho y tenemos acceso, mientras tengamos vida, a un reinicio. Y poder reiniciar, poder volver a empezar. Yo personalmente, cuando lo recuerdo, yo oro por Nerú. ¿Se acuerdan de Nerú? Ah, sí. Yo pido por Nerú a veces. ¿No saben quién es Nerú? Un travesti colombiano. Ah, pero ya no. Un travesti colombiano. Ya no es travesti. Y el hombre se arrepintió. Hasta salió en un video de Redimidos y de Fon, que es muy hermoso, donde contaba su historia. Y él lo entrevistaron en Caracol. Él decía, no, a mí, en su lenguaje, no decía, a mí Cristo fue el que me ayudó con esto, porque esto es una vida. Y cuenta la historia ahí, a moco tendido. Y ya como hombre. O sea, vestido de hombre y se comprometió con una mujer y tiene un hijo. Y él dice, no, es que esa vida a mí me estaba matando, me estaba consumiendo. Y es muy tremendo. Y no todos tienen tal vez esa oportunidad. Y por eso yo digo, cuando me acuerdo, yo oro por él y digo, que sea así. Que sea verdad. No como con Almaisti, Alejandro. Un rapero que se convirtió también y empezó a cantar del padre y ya otra vez estaba vendiendo y consumiendo droga. Entonces son situaciones, son peleas, son luchas de mundos en una vida, en un corazón. Y listo, esos son dos temas que públicamente uno dice, uy, qué horror. Pero es que hay cosas en lo oculto que son un horror también. Y que cada quien es el que lo sabe y cada quien es el que lo vive. Y es fuerte y es tremendo. Pero todos tenemos derecho a intentar un nuevo reinicio. Intentar y ejecutarlo. Así que usted ahí donde está, tal vez como yo, si usted identifica y sabe que hay cosas en su vida, como lo hago yo. Por lo menos hoy, que es año nuevo. Y no sé si usted se acuerda, pero en el mundo, en año nuevo, hay que hagamos una carta con las peticiones de nuevo año. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo hicieron? Las que hablábamos cuando se estaban chiquitos. ¿Y las qué? ¿Para que te vuelvan para ti cuando se estaban chiquitos? No, las cartas. Ah, las cartas. No, y así era. Y así era. Y uno, no, y decía uno, propósitos para este año. Aprender inglés. Bajar de peso. Las dos más conocidas en redes sociales. Propósitos para este año. ¿Sí? Pues qué bueno que nosotros ahora, manada de locos, podamos decir en este momento propósitos para este año. Y recordemos las palabras, sí, de Albert Einstein. ¿Por qué no? Usted, locura, es seguir haciendo lo mismo y querer resultados diferentes. Porque hay muchas personas, y hay muchas personas conmigo que hemos querido hacer algo diferente, o más bien resultados diferentes en nuestra vida de algo, de algo. Y no creanlo, el que lucha con los chiquitos de más. Eso es una cosa, una lucha impresionante, que causa depresiones a muchas personas. Y de ahí para arriba, las drogadicciones, las adicciones, los pecados, todo eso, propósitos para este nuevo año. Y usted y yo podamos decir, ¿un propósito para este nuevo año? Pues empecemos con este. El de 2 Corintios 5. De manera que nosotros, ya no volveremos a ser iguales. No volveremos a seguir haciendo las cosas iguales. O sea, poder decir eso hoy, yo lo quiero para mi vida. Yo también. O sea, solo el Padre sabe lo que hemos vivido y lo hemos congregado. Con ustedes, uno se envalentona. Y uno dice, ¡ah! Es que ya no más y voy a ser mejor. Delante de la presencia. Y salga de aquí, métase ya con sus amigos. Para el final o ya. ¿Tiene que ver con el tema? Para no salirnos del tema. Listo, está ahorita. El caso es que nos envalentonamos aquí. Una hora. No, 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 tranquila. Es una hora de bendición. Pero póngale cuidado, póngale cuidado. Las luchas están cuando no estamos en congregación. Porque aquí nos envalentonamos. Aquí podemos decir, ¡eh! Aleluya y chalón y todo esto. Pero cuando estamos allá, cuando estamos o con el grupo de amigos o solos en la habitación, o solos en un baño, o solos frente al internet, ahí es donde ya uno dice, bueno, ¿qué es lo que usted ha dicho? ¿Qué es lo que usted ha hablado? Y es ahí donde viene el enemigo a aprovechar para reflegarle la cara a uno y decirle, sí, vea, usted es un A. Usted es lo peor de la hipocresía que existe. Hipocresía, sabemos que es fea esa palabra, ¿cierto? Sí. Y que cuando usted la dice, usted no dice hipócrita, usted dice hipócrita. Ojalá tirando babas. Hipócrita. Y eso pega duro, eso pega muy duro, eso pega muy duro, pero hoy, junto con el aliento que pudimos tener cuando abrimos los ojos, porque abrimos los ojos hoy, ¡ay! estoy respirando, haga así. Y digo, estoy respirando. Así le huele a babas secas con el que está pa' boca. Pero digo, ¡ay! estoy respirando. Anitta, ¿por qué río así con ganas? ¡Dávenlo, Anitta! Estoy respirando. Y ese solo detalle marca una diferencia en nuestras vidas. O sea, ya tiene que decir, yo tengo oportunidad. Y no voy a pensar en nadie más que es mejor que yo, porque sé que hay muchas personas a mi alrededor que son mejores que yo. No, voy a pensar en el mí de ayer. En el mí. En el yo de ayer. Voy a pensar en el yo de ayer. Están los ojos tranquilos. Voy a pensar en el mí de ayer. Y voy a superarme. Porque es que yo ayer estaba llevado. Porque es que tal vez yo antier no me comporté como debía. Porque es que tal vez hace una semana, terrible. Pero hoy, hoy, ¿qué estoy respirando? Con una nueva oportunidad. No, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Y yo quiero estar en Yasúa. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo quiero, yo lo deseo. Y incluso anoche lo decíamos en el grupo de Facebook. Vea, si usted me ve a mí, sea quien sea, mi amigo, mi amiga, mi esposa, mis hijos. Si usted me ve a mí desviándome, dígame. Recuérdeme. Hoy, venga. Usted no dijo, pues, que iba a ser las cosas diferentes. ¡Calmazo le da! ¡Hágame dar pena! ¡Hágame dar pena! Como lo hizo una vez Jaimito. El hermano Jaime, una vez, yo me acuerdo que el marido me dijo, venga, Wilson. Lo que pasa es que vi esto, esto, y escuché esto, y dije esto, esto, esto. Y a mí me dio una vergüenza tan impresionante. Y él me dijo, yo no sabía cómo decirle, porque, pues, usted es el que está al frente. Y yo, ay, no caiga en ese error. Porque es que estar aquí al frente no cambia absolutamente nada. Hay personas allá que están en una condición mucho mejor que yo que estoy aquí. Yo estoy aquí porque, pues, el Padre en su infinita bondad lo permite. Y porque hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay un amor por las cosas. Pero uno sabe que hay personas que viven mejor que uno. Entonces le decía, no, no diga eso. Me hace más pena, me hace dar todavía. Más pena. Entonces que no sabía, pero mire, se lo quiero decir. Y me lo dijo con un amor impresionante. Y me hizo dar una pena tan impresionante que yo le dije, uy, tiene toda la razón. Hay veces que uno no se da cuenta. Uno necesita que otras personas a uno lo pellizquen. ¿No? Literal. ¿Cómo que no? Bueno, las mamás. Literal. Pero sí necesita a uno que le hagan dar pena de vez en cuando. Obviamente con amor, ¿sí? Porque otra cosa es que desde aquí al frente le digan a uno, ¡Hale! No, no, o sea, no. Pero sí que le digan a uno con cariñito, pero que le hagan ver a uno y ¡pah! Que le peguen la cachetada y que uno quede como que ¡ah! ¡Qué boleta! Que literal uno tenga que decir, ¡qué boleta! ¡Qué vergüenza! Pero me puedo encaminar otra vez. Porque eso es lo que hacemos como hogares, como familia. Con relación a ese rendimiento de lo que usted hablaba, de lo que habla, en ese momento hay una cita en Galatas 220, que es espectacular para él. Que dice que cuando el machián fue incultado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el machián vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la misma confianza, en la llenura de la muna que tenía el hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. ¡Tremendo! ¿Galatas qué? 220. Galatas 220. Vuelva a leer la calea, dame el favor. Cuando el machián fue incultado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Perdón, apare ahí. Yo también lo fui, ¿qué? Ejecutado. Yo también fui. Como un criminal. Un criminal. Y obvio, yo también fui, porque fueron mis pecados los que fueron colgados ahí, los que fueron ejecutados a mí. Yo también fui un criminal. Tremendo. Tremendo. Siga, tal vez. Yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el machián vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza y en la llenura de la muna que tenía en el hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Tremendo. Tremendo porque eso nos hace ver cómo definitivamente somos todos tan iguales y estamos todos tan necesitados del Padre en nuestras vidas. Por el pecado del chisme o de no saber hacerlo bueno, porque acuérdense que saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado como el adúltero, fornicario, asesino, psicópata, violador. Están en una misma condición de necesidad, la misma. Y es necesario que llegue el Padre con ese tipo de mensajes directos a decirnos a nuestra vida, pilas, pilas porque usted también necesita. Usted necesita, preocúpese por su vida. Ahí sí no mire la paja que hay en el otro ojo, sino la agencia de maderas que hay en el suyo. O sea, preocúpese por su vida y por su condición. Anoche con Samuel veíamos una fracción de una película en donde una profesora de un colegio de pandilleros en Estados Unidos, justo le tocó un salón en donde estaba dividido por la pandilla X y por la pandilla Y, que se odiaban a muerte. Dentro del colegio estaba prohibido decir soy pandillero o decir que pertenece a una pandilla y no podían hacer nada. Afuera se mataban. Y la profesora llegó un día y trazó una línea en toda la mitad. Y dijo, voy a hacer unas preguntas y quien se identifique con esa pregunta dé un paso hasta la línea. Tiene que pisar la línea. Y entonces dijo la primera pregunta de la profesora, no sé si Samuel la recuerda, una de las preguntas. Decía, ah, como eran pandilleros y los pandilleros usualmente, los que son drogadictos y asesinos, están con estos raperos Snoop Dogg y ¿cómo se llama Travis? Son normalmente los que son pandilleros malucos. Y entonces dijo la profesora, a ver, ¿quién tiene ya el nuevo álbum de Snoop Dogg? Era de la época. Snoop Dogg ya no es tan sonado, pero era de la época. Y todos, ah, y todos, ah, y pasaron y pisaron la raya. Pero lo tremendo fue que se encontraron cara a cara los que se odian. Y les daba chupaca y todos, ah, y cuando llegaron a la raya, se miraban con ese odio. Como que va a matarlo. Pero estaban pisando la misma raya y volvían atrás. ¿Y quién escuchó la última canción de Travis? Pasaban la raya y otra vez se encontraban de frente. Listo, echaban para atrás. Cuando decía la profesora, vamos a hacer preguntas un poco más serias. Yo decía, digo, ¿cuántos han visto morir un amigo por pandilleros? Y entonces ya me cachaban la cabeza y pasaban y otra vez se encontraban de frente todos. Y ya la mirada de odio, de quiero matarlo, cambiaba y era como de, ah, se están bien. Y ya miraban, era para abajo. Y se devolvían. Y luego, ¿cuántos han visto morir un familiar por culpa de las pandillas? Pasaban a la línea, se encontraban. Y empezó a cambiar el aspecto de su mirada. Y empezaron a darse cuenta de que, ole, tenemos más cosas en común que por las que nos queremos matar. Finalmente hizo la última pregunta y dijo, ¿cuántos han visto morir más de un familiar en pandillas? Pasaron todos, dos familiares, dos amigos, dos conocidos. Y se empezaron a ir hacia atrás, tres. Y terminó en cuatro. Y dijo, ¿cuatro o más? Se quedaron tres personas y justo eran los tres que eran como líderes de las dos pandillas. Y se quedaron mirando y se agachaban la cabeza. O sea, como que dice, tremendo, porque nos acompaña un mismo dolor, nos acompaña una misma lucha, nos acompaña un mismo, un mismo, un mismo. Y eso hace Yahweh con nosotros, con su palabra. O sea, viene y nos pone en un escenario en donde dice, muy tremendo, todos estamos tan necesitados, tan necesitados de un reinicio. Impresionante. Lucas, capítulo 7. Mencionábamos algo al respecto de Lucas, capítulo 7, en el verso 47. Dice, por tanto te digo, Lucas 7, 47, por lo cual te digo, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque ella amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco, poco ama. Y es la condición en la que yo me acerco delante del Padre. Y yo digo, tremendo, porque yo reconozco todos mis pecados, y son muchos. Y siento que merezco, que necesito ese perdón sobre mi vida y sobre todos esos pecados. Y pueden ser dos, tres, cuatro, pueden ser veinte, treinta, cuarenta, pero yo lo reconozco, puede ser uno, pero vengo y lo reconozco delante del Padre. Diferente a una persona que tal vez tiene fallas y pecados y no reconoce, o tal vez viene con cinco pecados y reconoce uno. ¿Por qué? Porque es que los otros, es que eso es tan bueno. Y es tremendo, porque a veces hay personas que no presentan todo, porque, ay, eso no, eso no lo voy a soltar todavía. Pero si usted no sabe si mañana va a venir a estar respirando, suéltelo, va a esperar un poquito más, ¿cierto? Como decían los jóvenes y los adolescentes en nuestra época. Decían, no, 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 no me hable ahorita de Dios, decían a uno, mis compañeros. No, 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 yo tengo mucho por vivir. Terrible. Tremendo, tremendo, porque, y personas que creen que tienen mucho por vivir y por disfrutar, mueren en su helicóptero con su hija. ¿Era una niña o un niño? Era una niña. Y se cae, y se cayó el helicóptero, y todo el mundo, ¿qué? Y dolor. Pero si tenía toda una vida por delante, estaba en lo más alto de su carrera, y estaba dando una vuelta en su helicóptero, y el helicóptero se cayó y se murió con su hija, y hasta ahí quedó absolutamente todo. Entonces es tremendo, porque uno dice, no, yo mañana puede que no amanezca. Mañana puede que no amanezca, y yo quiero aprender, y yo quiero confesar todo delante del Padre. Eso es lo que yo deseo. Acompáñame a Isaías 42. Isaías, capítulo 42. Tenemos la posibilidad de reiniciar. ¿A cuánto se les ha bloqueado el celular o el computador alguna vez? En mitad de la clase. En mitad de la clase. Y si usted le pregunta a un ingeniero de sistemas impresionante, estudiado, ¿qué es lo primero que dice? Reinicio. Reinicielo. Reinicio. Reinicio. Por ahí vi un meme uno de estos días que decía, ¿y usted qué carrera estudió? No, yo soy ingeniero de sistemas. Ah, puro reinicio y apague. No voy a decir eso, tengo otras cosas que hacer. Pero reinicio y apague es eso, o sea, igual me prenda. Reinicio, o sea, reiniciemos la mentalidad. Yo anoche estaba pensando en eso, yo decía, ¿yo cómo me reinicio, Padre? Ayúdame a reiniciarme. Formatíeme. Formatíeme, ¿cierto? ¿Cómo es? Un reinicio de fábrica, un restablecimiento de fábrica. Que cuando usted va a hacerle el restablecimiento de fábrica a un celular, dice y advierte, ojo, se le van a borrar estas y estas y estas y estas cosas. Imagínese su vida en esa pantalla. Y que diga, se le va a borrar el gusto por esto, el deseo por esto, y va a dejar de vivir esto y de experimentar esto, con ese reinicio. Y ya uno, pues uno cuando reinicia un celular, le dice, borra y usted verá qué vuelve y le mete. Entonces la vida que el Padre le pudiera decir a uno, mire, esto, esto y esto. Y uno ve eso y uno dice, ay, qué bueno. O tal vez dice, ay, no, qué duro. Puedo ponerle chulo, quitarle el chulito de ese para que no se borre. El reinicio hace eso, es poder volver a empezar. Y poder, pues ya hice todo de una misma forma y tengo los resultados que tengo ahora. Yo quiero hacerlo diferente. Dice Isaías, en el capítulo cuarenta y dos, en el verso dieciséis. Conduciré o guiaré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en claridad las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. No hay que temerle a ese reinicio. Y mucho menos temerle a hacer las cosas diferentes. Porque yo estoy en este momento en donde estoy y viviendo lo que estoy viviendo y pensando lo que estoy pensando porque yo lo he decidido. Porque yo he decidido hacerlo así. Y porque tal vez he venido en un círculo vicioso haciendo las mismas cosas y he tenido los mismos resultados. Pero en este reinicio yo no tengo que temer hacer las cosas de manera diferente. Incluso así vaya en contra de mis gustos. ¿Por qué? Porque el mismo Yao es el que me conducirá. Como si fuera un ciego por caminos que no conozco. Porque las personas que son cieguitas uno las ve que hacen ciertas cosas, ciertos movimientos y se ubican. Se ubican. Yo por ejemplo no entendía un cieguito que yo veía cuando era niño y siempre que caminaba hacía así. Y no sé si vieron alguna vez por la calle. Y hacía así. Hasta que un día me explicaron que él hacía esto y el sonido rebotaba en lo que tenía al frente o a los lados y sabía que no se iba a estrellar. Es una agilidad impresionante que desarrollan. Y hacen así, botean la carita y hacen así. Y saben que aquí está esto porque golpeó el sonido y se corren. O sea, es una cosa impresionante. Lo que desarrollan ellos con eso sensorial, ¿no? Y es tremendo. Y así es. O sea, el Padre nos permite a nosotros guiarnos por caminos que no conocemos. Un cieguito organiza su casa, la mesita, la silla, en un lugar perfecto en donde él simplemente va caminando y sabe que ahí estaba eso. Pues yo estoy haciendo trampa, pero voy más o menos. ¿Sí? Y coja usted al cieguito y córrale esto para acá, en la casa. O córrale la silla que organizó en su casa. Cuando uno lo empieza a pasar, se tropieza. Porque él lo tenía organizado de tal forma. Llévese a ese cieguito, amárrele las manos y tápele la boca, porque algunos hacen eso. Hay cieguitos que caminan por ahí y están haciendo así. Y lo mismo, el sonido rebota y no se chocan con la pared. Tápele la boca, amárrele las manos y llévelo para una casa que no conoce. Ese cieguito no se mueve de su punto. No se va a mover, porque, o se va a mover obviamente, pero va a empezar como, no, me voy a chocar con todo y no voy a llegar nunca. Y eso es lo que Yahweh hace con nosotros, según Isaías. Viene y dice, yo guiaré, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Yo este camino no lo conozco, ayúdeme, ayúdeme a cruzar la calle, por favor, hay alguien ahí que me ayude. Pero Yahweh lo guía por caminos desconocidos, lo guiaré por senderos inexplorados. Cuando alguien hace senderismo, por ejemplo, cuando alguien va y camina por montañas o va y conoce lugares que no conoce y puede meter el pie en un hueco, puede pasar algo malo. Es caer en una trampa. Caminos y senderos inexplorados. Ante ellos convertiré claridad en tinieblas. Pero mire que todo el tiempo está diciendo, yo lo haré, yo los guiaré, yo les convertiré. O sea, no podemos seguir luchando solos con eso. Ahí sí, como dicen por ahí, hola Yahweh, soy yo otra vez. Otra vez soy yo. Aquí estoy otra vez delante de ti. Y por lo mismo, padre, por lo mismo. Pero yo necesito no seguir luchando yo en contra de. Y usted piense en la lucha que usted tenga, cualquiera que sea. Si es desde lo básico de saber hacer lo bueno y no hacerlo, porque hay personas que de verdad es tacaña y son amarrados y son insensibles, que pueden hacer algo por alguien y no, prefiero comprarme eso. Y eso es saber hacerlo bueno y no hacerlo. Déjeme decirle, eso es pecado. Pero si su lucha tal vez es con el chisme, porque hay casos, aquí no. Eso es una iglesia por ahí en África. Aquí no, aquí no. Hay personas que luchan con el chisme. Hay personas que luchan, ya empiezan a escalar niveles que humanamente hemos estigmatizado, que es peor, ¿no? Porque es que hay, porque es que decir una mentira no es como adulterar. Sí, porque uno es el que lo determina, ¿cierto? Pero pues, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Adulterar y asesinar es pecado. Y ya, o sea, es así de sencillo. Es uno el que ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo más difícil y qué es lo más fácil. ¿Por qué se debe y por qué no se debe llorar? Somos nosotros, en nuestra limitación mental, que determinamos eso. Pero en cualquiera de los casos, sea cual sea, necesitamos que el Padre nos guíe. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay cosas con las que yo he venido luchando en mis fuerzas y por eso no he podido. Y entonces yo necesito un reinicio y decir, controlar, suprimir, enter. Y darle enter a mi cabeza y darle enter a mi cerebro y poder decir, no. Y que eso suceda en la vida de los demás también. ¿Usted cree que no es una lucha tremenda que come uñas? Ay, pero eso es tan sencillo. No, coma uñas y ya. Sí, como cuando dicen, está triste, si no esté triste. ¡Wow! No lo había pensado. ¡Ah! No tengo que estar más triste. ¡Wow! Sí, decirle a alguien no coma uñas es fácil. ¿Pero qué llevan a eso? Y es una lucha, es que es una lucha. Pues a mí no me cuesta. Yo a veces hasta parezco una águila. No me cuesta, oye, están bonitas. Pero no me cuesta. Pero a la persona que le cuesta, que come uñas, ¿qué pasa ahí? Muchos dicen, no, eso falta vitamina A, vitamina D, vitamina no sé qué. No, compre el viernes martes con sabor a ají. Pero hay cosas ahí, hay cosas ahí. Sí, hay situaciones con las que se luchan y con las que se viven. Con forma de ser, forma de responder. Ay, pero es que yo no puedo evitar mirar feo. Y eso me trae problemas. Ay, que es que yo, yo soy muy sincero y muy sincera. Porque hay gente que tiene un problema con eso. Creen que decir la verdad y ser sincera es bueno. No, no confunda la sinceridad con la imprudencia. No confunda eso. Y uno conoce personas que son así. Y que, ay, eso está muy feo. Es que yo digo la verdad en la cara. Es que yo digo la verdad en la cara y son así. Pero es que no confunda la sinceridad con la imprudencia. Porque tiene que primar el amor por el otro. Así de sencillo. Entonces hay luchas. Y hay personas que dicen eso. El que come uñas o el que dice es que yo soy muy sincero. Y digo la verdad siempre y eso me ha traído problemas. Si le trae problemas es porque es algo que no trae connotación positiva. Entonces, trate de arreglarlo. No es que yo por más que trato de no seguir haciendo eso. Ok, ¿quiénes luchan comiendo mocos por él? Cosas que uno dice, cosas que uno dice, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Y por más que les digan cochinos, pero algo pasa. Es que algo pasa en un cerebro y en un corazón. Y quiero traer a colación esa tontería para que se den cuenta de que esas cosas pasan y existen. ¿Usted conoce a alguien que come mocos? Pero usted lo conoce. Y usted sabe quién lo hace. Y que ha luchado con eso. Y que es grande y lo sigue haciendo. Y qué tristeza. Y lucha con lo que sea. O el cleptómano. El cleptómano no lo sabe y cogió este lapicero aquí, lo de los Estados Unidos y lo guardó. Y eso es una lucha. Y eso es una lucha. Entonces, miren que hay situaciones en las que definitivamente uno dice, yo he venido luchando toda mi vida con esto yo solo, en mis fuerzas. He venido yo solito. Y por eso me estrello y me estrello y me estrello y sigo haciéndolo malo. Pero llega un momento en donde yo tengo que reconocer que tengo que dejarme guiar por Yahweh. Porque vuelvo y digo lo que siempre digo. ¿De qué sirve yo entonces decir Yahweh, Yahshua, Aleluya, conocer el calendario, conocer las fiestas? Ahorita vienen las fiestas para celebrarlas. Pero mi corazón y mi mente y mi condición no es la correcta. O no hay unidad familiar. Afortunadamente uno aquí ve mucha unidad. Mucha unidad. En diferentes rangos, en diferentes niveles, en diferentes proporciones. Pero hay unidad. Y la mayoría de los hogares tienen unidad familiar y estamos clavando por los que no la tienen. Pero eso es necesario. Porque yo con la casa vuelta a nada y aquí celebrando fiestas. O sea, eso es finalmente lo que piense Yahweh de mí. Porque yo puedo celebrar fiestas y las fiestas muy bonito y hablar muy bonito. Pero si mi corazón está desorganizado. Una fiesta generalmente se organiza. ¿Usted organiza para una fiesta o no? Desde que la casa esté organizada, los globos en donde tienen que estar. La pinta que se va a poner para una fiesta porque es una fiesta. Usted organiza todo eso. Pero ¿y cómo está el corazón? Y si Yahweh mira, es el corazón. Yahweh no mira la organización de la casa. Yahweh no mira las bombas. Yahweh no mira eso. Yahweh mira el corazón. ¿Cómo está su corazón para celebrar esa fiesta? O porque es que la palabra dice, si usted trae su ofrenda, que los líderes religiosos la hacen ver tan importante y es lo primero. Y venga, traiga la ofrenda porque pues hay que traer la ofrenda. Pero el padre dice, si usted trae su ofrenda, pero usted tiene enemistad con alguien. No, no te diga esa ofrenda aquí. No me interesa su ofrenda. Ah, pero los líderes religiosos nos dicen, no, no, a mí sí me interesa su ofrenda. Tráigale y pate, perdón. Pero deje la ofrenda. Y Yahweh dice, no me interesa su ofrenda. Vaya, pida perdón, arréglese y ahí sí tráigala. Porque es que yo soy el dueño del oro y de la plata. A mí que me va a interesar eso que usted trae. Eso es mera obediencia. Pero por encima de eso está de que si usted tiene algo en contra de su hermano, vaya, pida perdón, vaya, arréglese para que esa ofrenda sea recibida de forma agradable. En todas esas cosas necesitamos la intervención de Yahweh en nuestras vidas. Yo lo necesito. ¿Usted lo necesita? Yo lo necesito. De verdad que lo necesito. Eso en Isaías 42, 16. Y traeré, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Él lo hará. Los guiaré por senderos inexplorados. Él los guiará. Ante ellos convertiré claridad en tinieblas. Él la convertirá. Y allanaré los lugares escabrosos. Él aparejará. Es Él el que lo hace. Es Él el que lo puede lograr. No nosotros en nuestras fuerzas. Y que en este nuevo año... ¿Ya no están locos? ¿Ya no están locos decir que es este nuevo año? ¿Sí es locos? Ok. En este nuevo año, pues démosle lugar al reinicio. Y hay muchas cosas que van a cambiar. Allá afuera en el mundo, pues todo va a seguir empeorando. Pero nosotros demos el reinicio. O sea, démosle la oportunidad a eso. Y vuelvo y les digo, por favor, ayudémonos los unos a los otros. Para cuando necesitemos encaminarnos. Ayudémonos. Eso es bonito. Eso es de cariño. Eso es de cariño. Y es como un papá y una mamá cuando le dicen a un hijo, no haga eso. Y es porque es por el bien de ese hijo y de esa hija. No meta el dedo en esa candela. Ay, mi papá y mamá son tan canzonas. No es la llamita como hace así de bonito. ¿Sí? Que podamos nosotros recibir eso. De cada uno de los que estamos aquí. Que podamos recibir esa ayuda. Porque la necesitamos. O sea, yo necesito ayuda. ¿Usted necesita ayuda? Yo le ayudo y usted me ayuda. En eso se traduce ese pasaje tan hermoso que hemos leído muchas veces. Que dice, si tus enemigos fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y si mis enemigos fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Listo, resumidito. Ayúdeme. Yo necesito ayuda. ¿Usted necesita ayuda? Yo le ayudo. ¿De qué manera? Ayudaría. Del momento en como se ve la situación. Porque es que uno a veces cree que solo las palabras o la plata ayuda. Que en muchas ocasiones ayuda. Claro que sí. ¿Sí? Y pues uno quiere ayudar a los demás y para uno ayudar a los demás necesita plata. O sea, es la verdad. ¿Sí? Porque si no tiene comida, ay, qué pesado. Pero pues necesito plata para poderle comprar un mercadito. Se necesita plata. Pero ustedes no se imaginan. Sí se lo imaginan. Pero hay momentos en los que una sola palabra, un saludo, una expresión, una mirada, un abrazo, puede salvar una vida. Salva una vida. Creanlo. Eso es real. Poder usted decirle a alguien, y usted es tan importante y tan valioso y no ha aprendido tanto de usted. Y hay historias, las que quieran, de personas a las que les dijeron eso y estaban a punto de ir a suicidarse. Y dijeron, yo no puedo creer que alguien aprenda de mí algo. Porque yo no sirvo para nada y por eso me quiero matar. Pero una palabra, un abrazo, una mirada, una llamada, un mensaje, puede cambiar la vida de una persona. Todo puede cambiar en un segundo por algo que se vive y que se haga. Sí, es como con el tema de los signos de puntuación. Una coma y un punto puede cambiar la historia. ¿Cierto? Es muy diferente yo decir ella no es fea a decir ella no es fea. Una coma cambia el sentido. Lo cambia y eso puede pasar con la vida de una persona. Una cosa que usted le diga maldicha puede matarlo o darle vida. Y necesitamos al Padre para eso. Definitivamente lo necesitamos. Póngase sobre sus pies. De aquí para allá lo que yo quiera decir ya es carrera mía. Pero tenemos que aprovechar este reinicio. Aprovechar este reinicio y que nos vayamos con ese mensaje en nuestros corazones y nuestras mentes. Necesitamos reiniciar. Al menos yo necesito reiniciar. No voy a decir que levante la mano de quien no cree que necesita reiniciar. Yo sí, yo sí. Pero sí necesitamos reiniciarnos. En muchas cosas. Y hacer las cosas de manera diferente. Yo quiero que usted me acompañe en esta oración. Para pedirle al Padre que tome el control. Padre Yahweh, en el nombre poderoso de Yasúa, estamos delante de tu presencia. Agradecidos contigo. Agradecidos por la vida, por el aliento de vida que nos diste hoy. Agradecidos, Padre Celestial, porque... Porque si nos ponemos a hacer cuentas y a revisar nuestras vidas, no merecíamos. Ni siquiera merecemos esta vida. Pero tú nos la diste. Nosotros la disfrutamos. Por más que pasemos momentos difíciles y situaciones malucas, la vida es bella, Padre. La vida es bella. Tú nos la diste. Y nos permites vivir y experimentar situaciones con los demás. Nos permites experimentar situaciones contigo en esta vida que la hace más bonita. Padre, y de verdad queremos aprovechar al máximo las oportunidades que tú nos das. Porque cada mañana tu palabra dice que tu bondad se extiende. Se extiende. Y nosotros nos queremos aferrar a esa bondad que se extiende. Nosotros queremos aprovechar, Padre, esta oportunidad que nos das hoy, en este momento, para reiniciarnos. Yo te pido que nos ayudes a reiniciarnos. Ayuda, Padre, a tus hijos en este lugar a reiniciarnos. Ayuda, Padre Celestial, a las personas que tal vez van a ver en su momento esta palabra. Padre, y que obviamente no se fije nunca en quien da la palabra, porque así se decepcionarían grandemente. Pero, Padre, que la mirada pueda estar puesta en ti. Que la mirada pueda estar puesta en el autor y consumador de la emunah, Yasúa. Que la mirada pueda estar puesta en aquel quien hace posible el reinicio. Porque, Padre, si vamos a reiniciar, y un reinicio es necesario acompañarlo con una nueva forma de hacer las cosas. Con una nueva forma de conducirnos. Una nueva forma de proceder. Padre Yahweh, yo te ruego, por favor, en el nombre de Yasúa, que nos ayudes. Perdónanos, lávanos, purificanos. Límpianos de nuestra maldad. Tu palabra dice que quien puede estar delante de tu presencia, de manos limpias y corazón puro. Hoy yo te pido que laves mis manos, que purifiques mi corazón. Yo te ruego y te suplico, papá, que tú nos ayudes y nos fortalezcas. Y nos ayudes a encaminarnos en una vida de una forma diferente. Diferente. En el nombre poderoso de Yasúa, rogamos por tu compañía, por tu bondad, por tu poder en medio nuestro. Te necesitamos mucho, padre. Te necesitamos mucho y no queremos seguir fallando, no solamente en cuanto a pecado, sino fallando en cuanto a la forma de hacer las cosas. No queremos seguir fallando, papá. Te lo rogamos en el poderoso y majestuoso nombre de Yasúa, Mashiach. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, este espacio, este nuevo año, este nuevo reinicio. Y acompáñanos en los propósitos para este nuevo año. Y que nos tome, padre, la primera fiesta, Doraica, según lo que tú has establecido, en una condición mental del alma diferente. Diferentes. Diferentes. Por favor, te lo pedimos. Yo te lo pido para mi vida y te lo pido para este pueblo, padre. Yo sé que tú nos escuchas, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú eres real. En tus manos nos encomendamos y encomendamos nuestras familias, nuestros amigos, nuestras... Nuestras familias.